Amostades hay de sol, no tú, mas cuando parece que todo se está perdiendo, ¿cuál más nos signó? Yo canto esa canción, porque muchos me han dado esa lección, y de eso tenemos que aprender, para no volver a caer en el error, copad, y que suene bonito, y dice que su menor. ¡Ahora, mis copinas! ¡Me siento, valiente! ¡Se llena, me corta y llena de piel! ¡Gracias! 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 Y no le puedo al pariente Y suena y suena que hay musical paritito Y ahora vamos a ver conmicho Andrés a los siete de la buena hermano Manía no perestesía muy mal Si son sus razones Yo también muero en la raya No soy ingra de corredores Manía no perestesía de callar por la paz Pues así nos prometría Gracias por Dios no rindo más Y siguieron perestesía Manía no cerraron a la mala Hubieran hablado derecho Otro mayor Corazón clarón Y la repugna es el pariente Y si no cayó pa' azul Valor te cayó Jesús Pagada para el oriente Como formando batruz Carreras Andrés a los seis a las carreras del cerro Perdieron mil caballos Y perdieron su dinero Vuela, 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 paloma querida Y al padre de los peces Que aquí terminó su vida Trabajo un campo Que aquí staying No hay 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 Vamos a bailar, a los chicos y chicas, al centro de la pista donde vivimos, nos vemos ahora por el rito y se lo siento que sí, que estén ahí, ¿sí? ¡Y el camino! Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo, con las manos hacia arriba, comenzamos a bailar Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo, con las manos hacia arriba, comenzamos a bailar ¡Origado! Más chicas ven la vida, los chicos en el centro, porque ellos se preparan para comenzar a bailar Más chicas grita, me sento esto, preguita por predicar, ¡se la van a quitar! Quiero que te quito esa camisa Quiero que te quito esa camisa Espacio que te quito esa camisa Espacio que te quito esa camisa Quiero que te quito el pantalón Quiero que te quito el pantalón Espacio que te quito el pantalón Despacito que tú te vas a llevar calor Y en Cristo la meña, en Cristo la meña 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 Mira donde están las chicas de Andalucía y Nalucía ¿Esta quiere decirle? Todas las chicas de Andalucía Hablando del barrio de la vida Aplodiendo todo el mundo, aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba, comenzamos a bajar Aplodiendo todo el mundo, aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba, comenzamos a bajar La chica se desentraba, porque ella se prepara para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!